Es el ingeniero agrónomo, Master of Science, Juan Pablo Renzi. Juan Pablo es responsable del módulo semiárida, ingeniero agrónomo, magister en ciencias agrarias y doctor en agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Es coordinador del área de investigación y desarrollo tecnológico de la Estación Experimental Agropecuaria de Hilario Azcazubi del INTA. Él va a ser entonces quien coordina el grupo. Les damos un minuto para que se acomoden y damos paso a la primer charla. La primera charla entonces se titula Caracterización de Piptocatium napostaense, flechilla negra. Es disertante de esta charla la ingeniera agrónoma doctora Claudia Mabel Terenti Romero. Claudia es ingeniera agrónoma, doctora en agronomía de la Universidad Nacional del Sur, investigadora de INTA, responsable del Laboratorio de Biotecnología de Especies Forrajeras. Adelante entonces, te escuchamos, Clau. Bueno, en primer... Ah, perdón, otra vez dice lo mismo, perdón, adelante. Escuchamos al coordinador del módulo. Bueno, no, solamente para agradecer la convocatoria, la concurrencia. Estamos muy agradecidos y muy contentos de poder presentar las actividades del módulo. También un agradecimiento a Mariela y al equipo de gestión, que siempre consideró importante el módulo semiárida. Y bueno, el módulo abarca todo lo que es la franja semiárida, que integra las experimentales del sur de Hilario Ascazubi, Bordenave, Anguil y San Luis, y todas las agencias de extensión involucradas. Y también la participación del Instituto de Castelar, del IMISA, en todo lo que es risobio en interacción con leguminosas. Así que estamos muy contentos de poder presentar las actividades. Hola, buen día a todos. La verdad es un gusto para nosotros, de la Estación Experimental San Luis, que nos hayan invitado y nos hayan hecho partícipe en el proyecto 142. Estamos muy agradecidos con Mariela y el coordinador Juan Pablo Renzi. Esta especie en nuestra provincia se viene estudiando de hace muchísimo tiempo, pero siempre dentro del pastizal natural, es importante mencionarlo, junto con otras especies. Entonces, anteriormente en la cartera del Press Sur, se trabajó en revalorizar las especies nativas que están dentro del pastizal natural, porque son nuestros recursos genéticos que tiene la provincia. Estos materiales están adaptados y aclimatados a nuestra región. Entonces, por eso se propuso al principio en los proyectos del Press Sur, el estudio de 15 especies, después se fue reduciendo a cuatro, después quedaron dos especies, eran Sorgastrum, Pelitum y Flechilla Negra, y debido a los problemas de implantación que tuvimos dentro de parcela, en lo cual no logramos domesticarla, nos quedamos después con una sola especie, que es la flechilla negra, que es la que les voy a comentar en lo que estamos trabajando con mis colegas Daniel Arroyo y Manuel de María. En nuestra provincia, la distribución se encuentra en el centro-oeste y sur de la provincia, en llanuras arenosas, loésicas, presentes dentro del bosque de Calden, que es Prosopis caldenia, también está presente en pajonales, todo lo que es pastizales, y consociada también con la especie, con esta otra especie, estipatuenis, tenuis, en los flechillares. Estos suelos se caracterizan por tener una textura franco-arenosa, en todo este sector sur hay una fuerte erosión eólica, se encuentran médonos fijados, algunos no, y esta especie se distribuye tanto desde el norte de Córdoba, después también se encuentran los pastizales de la Pampa, y tiene una dispersión que va desde Catamarca, Río Negro, y Chubut en toda la zona del monte. La característica de este ambiente es que las precipitaciones varían de 500 a 600 milímetros anuales, y es donde se encuentra nuestra especie en estudio. Es una especie C3, hay antecedentes bibliográficos de ser diploide y autógama. Pertenece a la familia de las poasias, rebrota y germina en febrero-marzo, vegeta en invierno y fructifica en noviembre-diciembre. Es de ciclo otoño-inverno-primaveral, y desde el punto de vista utilitario es de alta preferencia animal. Esta producción de forraje se produce en otoño-primaveral, con depresión del crecimiento en pleno invierno. Se puede observar en la imagen, se ilustra que es una especie cespitosa, por lo cual es importante mencionar que por su constitución genética, diploide y C3 son plantas de porte pequeños, con diámetros de corona pequeños. Llegan a una altura de un metro y algunos lo superan, un metro y medio. Tienen hojas filiformes con duplicadas y panojas laxas. Y la semilla, bueno, acá pueden ver en la imagen el antecio, que tiene un antopodio punzante, el cariopse y una arista que es caediza. Las características que observamos en esta especie, que es abundante en los momentos del año para la alimentación bovina, y es una especie clave debido a su contenido proteico. Crece en nuestras regiones semiáridas-áridas, justo en un momento crítico del año, que es de acuerdo a su ciclo otoño-inverno-primaveral, y cumple ese rol importante en la alimentación para el ganado. Se midieron muchos caracteres dentro de la especie, y para ellos se trabajó en parcelas experimentales dentro de la estación experimental. Se hicieron cuadros de 10 metros por 10 metros, empezaron todo lo que es el inicio, es decir, puesta en cultivo de la especie, se la hizo germinar en diversas condiciones, condiciones de laboratorio, invernáculo y a campo, y también intersiembra en campo de productor. Ahí pueden ver el croquis, cómo está diseñada la parcela experimental, tiene 10 metros por 10 metros y las calles de un metro. Las plantas se encontraban distanciadas a 0,75 centímetros. Se dividieron por macoyos y también a partir de semillas. Las tareas que se realizaron fueron todas manuales, todo lo que es el desmalezado con asada, y la cosecha se hizo manualmente con hoz y tijeras de tussar. Y el trillado también se hizo manual. Luego del trillado, se embolsaron en bolsas de papel madera y se colocaron en estanterías bien aireadas dentro del depósito. Los primeros inconvenientes que encontramos dentro de esta especie en el tramplante y en la implantación dentro de las parcelas experimentales es que al pasar el tiempo hubo mortandad de plantas, logrando una supervivencia que variaba de 40% al 75% de supervivencia. Se resultó dificultosa la implantación. Luego, el segundo inconveniente fue la germinación de sus semillas, ya que presenta, bueno, cuando se las sembraba en sustrato, en invernáculo, muy bajos porcentajes de germinación, por lo cual se tuvieron que ensayar diferentes pretratamientos. Los que realizamos son los químicos, que era con nitrato potásico al 1% y ácido chiverelico a 500 partes por millón. Pero los porcentajes no superaban del 66%. En la bibliografía hay muchos tratamientos térmicos que son con 90 grados, 10 minutos, suelen ser más eficientes. Estos ensayos se realizaron con el sentido de ver si se podía incrementar esos porcentajes, pero en este ensayo no se logró. Las parcelas experimentales, en esta foto se ilustra. Este es en noviembre, diciembre, en plena floración, es cuando tiene su mayor altura, la especie, que va de un metro a un metro veinte, como mucho. En esta también se puede observar. Entonces, en las franjas fueron, empezamos a implantarla de a cuatro módulos y después así en todo lo que es consecutivamente en la parcela. Se puede observar que esta especie naturalmente se caracterizó que tiene la resiembra natural, es decir, las semillas son deicentes. Se caen, tienen sus aristas caerizas y en los sectores que va cayendo originan nuevas plantas. En cambio, cuando se sembraron a campo, lo que se observó, los primeros muestreos que eran de los 30 días, era nula la germinación, cuando era sembrada mecánicamente. Cuando la semilla caía naturalmente y luego hacíamos los muestreos en los sectores entre las plantas madres, se observaba germinación. Esta germinación puede haber debido a varias causas. Una es que el banco de semillas de este mismo suelo y otra, el origen puede ser de la misma especie. Entonces, naturalmente, la resiembra natural que se origina en esta especie es importante. En el sector de la parcela también tuvimos un sector afectado por tundujos y gramón y acá en la imagen se puede ver, luego del corte, las hojas filiformes con duplicadas que les comenté. El roedor que conocen como tucutucu o tunducos, causa mortandad de las plantas, hacen sus cuevas y en galerías y después en ciertas partes de la parcela acumulaciones de tierra. Hay un sector muy afectado por este roedor. En los campos, cuando estamos en presencia del animal y pastoreo, no se ve la apariencia de tunducos. Este sector, bueno, está afectado porque no está en pastoreo y después también lo que se ha afectado por el gramón, un sector que se solucionan con desmalezado manual. La producción de semillas, la mayor producción de semillas, se da en noviembre, diciembre. Del 15 de noviembre a diciembre. Esta cosecha de semillas tiene que ser justo cuando tenga el mayor porcentaje de semillas llenas, el 90%, y tenga menos del 25% de decencia de las semillas. Luego de la cosecha, que es en polinización libre, los estudios que se han hecho, se observó que había un 80% de semillas que era llena y después teníamos un 20% que era vana. Se podía diferenciar por el peso. Los cariopsis que eran más pesados, oscuros, eran los llenos y los vanos eran los que eran más livianos y se encontraban vacíos. Estos son los inmaduros. Después, lo que podemos observar es que el peso de la semilla, cuando es la semilla completa, en promedio eran de 8 gramos y solo de cariopsis, el P1000, era de 4 gramos, casi la mitad. Por eso es importante el desaristado para la siembra. Bueno, como les comenté, tienen ilustrado una planta tipo, se puede observar las canopias bajas que varían entre 15 y 25 centímetros de altura en esta población en estudio, y la altura de la planta que no llegaban a un metro. Tenemos macoyos vegetativos de que varían de 400 a 700 macoyos vegetativos dentro de la población y los macoyos vegetativos, hubieron plantas que nunca florecieron y otras que llegaron hasta 219 macoyos reproductivos. Tenemos que seguir analizando y estudiando, estos son los primeros datos que tenemos. Hay mucha variabilidad dentro de la población, se puede observar. Y después los análisis de calidad se realizaron con NIRS, la metodología NIRS, con el equipo DS-2500 de marca FOS. En el laboratorio de análisis de alimentos y rumiantes, para rumiantes, de la estación experimental. Los datos se obtuvieron de proteína, fueron de 7 al 9 por ciento en los estados vegetativos, fueron inferior y en los estados reproductivos más elevados. La intersiembra que se realizó en condiciones de campo de productor, con un historial de agrícola ganadero, se hicieron 3 bloques al azar con diferentes tratamientos. Lo importante es recalcar que desde la intersiembra, las primeras fechas de muestreo fue nula la germinación y después de los 60 días ya empezaron a emerger, pero en menor número, 6 plantas por metro cuadrado, fue muy baja la germinación en esta experiencia de campo de productor. Bueno, en este estudio, debido a las condiciones de pandemia, solamente una sola población se está estudiando, todavía no está el trabajo finalizado. Se van a seguir relevando poblaciones en ambientes diversos. La bibliografía menciona que son diploides y autógamas. Vamos a realizar los estudios correspondientes para confirmar su constitución genética y evaluar el modo reproductivo, ya que es importante para definir el plan de mejora para esta especie. Muchas gracias. Felicitamos y agradecemos entonces a la doctora Claudia Terenti Romero por su exposición y ahora sí, anunciado en tiempo y forma como corresponde, vamos a escuchar al ingeniero agrónomo, doctor, Master of Science, Juan Pablo Renzi, que nos va a hablar sobre el programa de mejoramiento de vicias, vicia villosa y vicia sativa y Sainfoin, Onobrichis Vicifolia. Adelante, por favor, Juan Pablo. Bueno, la presentación es el programa de mejoramiento de vicias y de Sainfoin, que es una especie relativamente nueva, si bien en el país está de hace varios años, se está empezando a difundir. Yo voy a hacer la presentación, pero bueno, detrás de esta presentación hay un grupo bastante grande de trabajo. Acá está Matías y Omar, que trabajan activamente, digamos, en todo lo que les voy a mostrar. Bueno, ¿dónde desarrollamos el programa? Nosotros estamos en la experimental Hilario Azcazubi, que está al sur de la provincia de Buenos Aires. Es un ecotono, digamos, entre lo que es la región pampeana y la región patagónica. Y también un área de riego. Son 500.000 hectáreas y 140.000 hectáreas aproximadamente son con riego. Tenemos una fuerte articulación con la Universidad del Sur, que está en Bahía Blanca. Ahí también hacemos algunos ensayos. Y tenemos un campito experimental del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que está en Patagones, en el cual ahí es una condición bastante, digamos, que estamos árida, semiárida, y ahí hacemos algunos ensayos de tolerancia a sequía. Entonces, nosotros si miramos para el norte, estamos trabajando en lo que es cultivos de cobertura, cultivos de servicio, básicamente en vicias. Nuestra labor la desarrollamos con este cultivo. Y para el sur, también estamos mirando en vicia villosa. Y últimamente empezamos a trabajar con el tema de Onobrichis. Dentro de nuestras actividades, también tenemos un fuerte componente en producción de semilla, porque en todas las especies que probamos o lo que vemos promisorio, siempre nos preocupa el tema de la semilla para que esté, digamos, disponible o se pueda llegar una buena difusión a los productores. Y cuando la disponibilidad de semilla no es muy buena o hay problemas en cosecha, para el caso de vicia villosa, desarrollamos lo que son modelos de resiembra o, más que nada, para favorecer una resiembra natural, una promoción, para que el productor, si utiliza una especie anual, en nuestros ambientes semiarios, pueda utilizar la resiembra como un mecanismo, digamos, de darle una posibilidad de un nuevo establecimiento por dos o tres periodos. Esto lo trabajamos bastante, todo lo que es atributos, digamos, de germinación, ruptura de la dormición. Y, básicamente, hay un modelo en el cual uno puede simular cómo va a ser la resiembra en función de las condiciones ambientales de ahí, de Azcazubi y de la zona, y también un modelo demográfico en el cual, en función de diferentes manejos que uno le pueda dar para cosecha de semilla o pastoreo, pueda simular cómo va a ser el establecimiento en la temporada siguiente. Y lo que es manejo, lo compilamos en un libro de vicias, en el cual ahí hay aspectos básicos de manejo, también para que el que quiera incursionar en el cultivo tenga información básica para, digamos, no cometer errores o tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, este libro es gracias a Daniel Basigalup, que está acá, que insistía cuando arranqué que tenés que hacer un libro de vicia y, bueno, el producto del trabajo lo hemos logrado. Bueno, tenemos una colección de trabajo en el cual tratamos de, básicamente enfocado a leguminosas, conservarlas, un laboratorio de semilla, en el cual está inscrito en el INASE, en el cual complementamos mucho las actividades. Las especies que trabajamos, en realidad, no son en forma, digamos, caprichosa, sino hacemos jardines de introducción y evaluamos diferentes materiales, diferentes géneros. Trabajamos siempre con leguminosas no convencionales, en el cual no hay otros programas de trabajo, de mejoramiento desarrollados en el país, no trabajamos con alfalfa, ni con tréboles, ni con lotus, sino con aquellas especies en el cual detectamos que no hay un programa específico de mejoramiento. Bueno, dentro de eso nos enfocamos en vicia, en dos especies, vicia villosa y vicia sativa. Tenemos accesiones, productos de colecciones a nivel nacional, productos de ecotipos mantenidos por los productores, hicimos algunas introducciones de República Checa y de España y, en general, con dos especies, vicia villosa y vicia sativa, pero hay otras que pueden ser promisorias y estamos evaluando. Después, como especie nativa, Matías está trabajando en rinchosia, que es una especie de primavera estival que se da en nuestra zona. Hay pocas leguminosas y esta tolera bastante bien la sequía. Como es muy complicado cosechar semilla, él está haciendo un estudio, digamos, demográfico de la especie, más que nada pensando en un establecimiento en el pastuizal, en islas, digamos, en siembras de islas o de parches para, conociendo cómo es la demografía, tratar con manejo que se vaya ocupando cobertura. Y después, trabajamos con onobrichis, con onobrichis visifolia, también producto de evaluaciones, vimos que es una especie, digamos, promisoria para el semiárido y esta información está publicada en algunas tesis, algunas tesinas, algunos trabajos internacionales y un trabajo que va a salir ahora en la RIA que está en todas las evaluaciones con mayor detalle. Bueno, en Bicia Villosa, nosotros, nuestros criterios de selección en general son sencillos, la metodología es sencilla, no es complicada. Lo que siempre evaluamos es el crecimiento, el vigor inicial de las plantas, dependiendo del objetivo, tenemos objetivos de crecimiento invernal y crecimiento estival, dependiendo del sistema de producción, hay algunos que quieren hacer un cultivo de cobertura temprano, estamos hablando fines de enero, principio de febrero, y otros que van a un cultivo de cobertura después de la siembra de maíz o soja, más tardía, entonces ahí el objetivo y el criterio de selección es diferente. Y hay variabilidad y diferencia. Después, el tema de presencia de plantas sin manchas foliares, sin enfermedades foliares, básicamente las más comunes son ramularia y ascoquita. Tratar de que tenga una floración abundante y lo más sincrónica posible y una madurez más determinada para facilitar la cosecha. Hacemos una selección masal, seleccionamos plantas y después, dependiendo de cómo venga el año y las aislaciones que tenemos en el campo experimental, hacemos, en principio de primavera, un trasplante en una policruza, con una jaula controlada, que lo hacemos, las plantas seleccionadas las llevamos a jaula, o si mantenemos la aislación, lo dejamos en el campo y cosechamos ahí la semilla. Y últimamente también hacemos lo que es la siembra con una sembradora experimental neumática, que nos posibilita trabajar con una mayor cantidad de plantas, no tener que hacer una siembra manual, y con esto mejoramos y avanzamos muchísimo en establecer muchas más plantas en el campo y hacer una selección con mayor cantidad de individuos. Bueno, los resultados que tenemos, inscribimos un cultivar que se llama Azcazuvinta, que lo comercializa el Cencerro, hay información disponible en la web, todo lo que es el criterio de selección, la metodología y detalles, está publicado en una tesis, en la tesis que realicé, y se puede consultar, y ese material se evaluó en otros lugares, en Estados Unidos, se escribió con el nombre de Patagonia Inta, y se exporta, digamos, semilla para la multiplicación en Estados Unidos, con una muy buena tolerancia al frío, así que estamos muy contentos con eso. Y se está tratando de inscribir en Alemania, y también está inscribido en Uruguay. ¿Qué estamos buscando ahora? Bueno, mejorar el crecimiento invernal, la vicia se queda mucho en invierno, estamos tratando de seleccionar, vamos cuatro ciclos de selección, y este año tenemos la policruza, y vamos a entrar en estabilización del material. Estamos buscando cultivares de floración precoz, básicamente para hacer un rolado, en lugares donde no se pueda aplicar, digamos, un desecante químico, para tratar de secarlo antes, para siembras de maízes tempranos. Estamos buscando materiales de baja dormición física, para que no, para todo lo que es la resiembra natural, en otros ambientes, más subhúmedos, no tenga un problema de voluntarios, y de guachos de vicia, más que nada pensado en sistemas conservacionistas u orgánicos, en Estados Unidos están buscando materiales de este tipo, y vamos en esa línea. Y después de crecimiento estival, de que sean materiales, de que tengan tolerancia, digamos, a la ola de calor, y está pensado en cultivos de cobertura, como dije, sembrados a principios de febrero, en el cual las condiciones de temperatura y de falta de humedad son bastante, y para terminar desecándolo en mayo, junio, bien temprano. Esto es por el partido, digamos, de Dorrego, Tres Arroyos, están buscando este tipo de materiales para hacer competencias a malezas resistentes, como puede ser Raygras. Bueno, y también trabajamos en renovación varietal, vemos que hay mucho cruzamiento entre diferentes materiales que evaluamos, por ejemplo, en la dormición física, al cabo de cuatro o cinco generaciones, volvemos a niveles muy altos de dormición, partiendo de un material con baja dormición, y también estamos haciendo algunos ensayos de flujo génico, con algunas plantas de flor blanca, en el cual tienen dos genes recesivos con un marcador morfológico, y los sembramos a diferentes distanciamientos de lotes de cultivo, y vemos a ver qué porcentaje de cruzamiento tenemos. Más que nada es para guardar la identidad varietal, para establecer criterios más confiables, digamos, del mantenimiento de las variedades. En vicia sativa también estamos haciendo selección, básicamente mucho en enfermedades foliares, evitar las enfermedades foliares, tolerancia al frío, en general es menos tolerante al frío, que la vicia villosa, y por ahí en algunos ambientes no se utiliza por esa susceptibilidad, pero logramos material bastante tolerante al frío, y en salinidad también. Y más que nada nos estamos abordando el tema de ciclos, ciclos precoces y ciclos tardíos, dependiendo de las consociaciones que podamos hacer con diferentes cereales. También, en esto hay posibilidades de hibridación, de hacer cruzas controladas, en vicia villosa es muy difícil, siempre tenemos aborto, no lo hemos conseguido, pero en esto sí, pero estamos trabajando más que nada en lo que es la variabilidad que hay dentro de las poblaciones, o de las colectas que hacemos. De esto también tenemos materiales del exterior, más que nada de España, que hay una muy buena colección núcleo en línea, y hay muy buena posibilidad, digamos, de utilizar eso. Bueno, resultados, inscribimos un cultivar que se llama Hilario Inta, que lo está comercializando Producem. Es una especie que se destaca más que nada para siembras consociadas, con avena, con cebada, es de excelente, digamos, valor nutritivo, no hay reportes de casos de intoxicación, o sea que es un uso más seguro como un cultivo de servicio con ese aprovechamiento. Tiene muy buen desarrollo de raíces, y en eso también se destaca en relación a la vicia villosa, para cuando uno hace un cultivo de servicio y después lo deseca, los grados de infiltración que tiene medidos en ensayos son muy significativos e importantes. Bueno, y por último, en Onobrichis, empezamos en función de colectas que había en Inta, en Inta en Río Negro, después hicimos algunas introducciones de República Checa, en el 2012, ahí empezamos a hacer unas evaluaciones y vimos que tiene un buen potencial, empezamos a incrementar de las diferentes accesiones que teníamos los materiales que íbamos probando, iba siguiendo, digamos, las evaluaciones, en parcelas más grandes, vimos que había mucha variabilidad dentro de todas las cruzas que se habían generado por esas parcelas que estábamos sembrando, y vimos dos grandes rasgos bien diferentes, como son crecimiento erecto y crecimiento postrado. Había algunas plantas de un crecimiento muy erecto y otras muy postrada, y sobre esas dos características generales empezamos a hacer nuestro programa de mejoramiento. Mucha variabilidad en la producción de materia seca, por planta, y mucha variabilidad en el ciclo, ciclos muy precoces y ciclos muy tardíos en Onobrichis. Hicimos selecciones masales durante dos años, y después hicimos con prueba de progenie, y en función de eso elegíamos las plantas madres, y con eso establecimos una policruza en condiciones controladas. Bueno, actualmente tenemos sembrado un material estabilizado del 2021, y este año hicimos la siembra del 2022. La idea es con datos de primer año y segundo año, de plantas de primer año y segundo año, hacerlos descriptores, tomamos descriptores de luz que no teníamos acá, y con eso tratar de hacer una propuesta al INACE a ver si podemos generar la inscripción de un material. La cosecha de semilla también la desarrollamos, es bastante, tiene sus complejidades, pero es posible, hay muy buen rendimiento de semilla, podemos llegar a mil kilos de semilla por hectárea, en el cual posibilita hacer varios lotes de producción. Aproximadamente utilizamos 25, 40 kilos de semilla. Y bueno, comparado por ahí con el material original o más que nada con alfalfa, una de las características que tiene es que tiene en primavera con alfalfas del grupo 7, 8, un buen crecimiento inicial, es bastante tolerante al frío, se mantiene verde en invierno, tiene taninos, no produce empaste y los animales se esperan para ir a pastorearlo, tiene muy buena palatabilidad. Después de un corte en primavera lo que tiene una desventaja es que el rebrote es muy bajo, o sea, hay que mejorar mucho la capacidad de rebrote, la alfalfa le gana en la capacidad de rebrote que vimos. Y después lo que vemos otros atributos, digamos, además de la calidad forrajera como melífera, vemos que hay una gran cantidad de abejas, es muy preferida en eso en relación a un lote de bicia y un lote de saintfone, debe tener buena calidad de néctar y hay que seguir con estudios de ese tipo. Bueno, hay publicaciones tecinas y un trabajo por salir y bueno, esperemos que esto pronto tengamos por lo menos un material inscripto de esta especie. Bueno, muchas gracias. damos las gracias al ingeniero Juan Pablo Renzi y vamos a dar paso al primer videopóster de este módulo. Es autor de este videopóster el ingeniero agrónomo doctor Carlos Fabián Piccinetti. Carlos es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Luján y doctor en ciencias aplicadas de la Universidad Nacional de Luján. Es investigador de INTA, desarrolla su carrera profesional en el área de microbiología aplicada a la producción vegetal del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola. Vemos el videopóster, por favor. Hola, buen día, soy Carlos Piccinetti del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola. Lo que les voy a comentar en esta presentación lo nominé agregado de valor a la simbiosis risuélvica de luminosas forrajeras para mejorar el potencial productivo. Sabemos que la fijación biológica de nitrógeno la podemos encontrar documentada en los ecosistemas hay opciones fijadoras de nitrógeno en los ecosistemas que fueron descritas. Cuando nos pasamos a los agrosistemas en los cultivos hay dos opciones de fijación biológica de nitrógeno en simbiosis y en pasturas cuando observamos las pasturas solamente tenemos la opción de risovio leguminosa. Como para poder empezar la descripción de la simbiosis mutualista de los risovios con las leguminosas tenemos que considerar que los risovios lo que nosotros normalmente denominamos risovios es un conjunto de microorganismos que abarca siete familias quince géneros y seguramente más de cien especies inclusive cada vez que uno busca un paper de risovios aparece una especie nueva descrita. Bueno estos risovios tienen como otros microorganismos del suelo tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire cosa que los organismos superiores no pueden como por ejemplo las plantas. Entonces ese proceso se lo denomina un mecanismo biológico. En este caso es una fijación simbiótica de nitrógeno que promueve la producción. En este caso en lo que nosotros podemos observar en la filmina es que con la simbiosis se genera una modificación en la estructura de la planta formando un sistema nodular bueno ahí tenemos también muchas opciones como que el sistema nodular puede estar en la raíz en el tallo la forma de ingresar a la planta puede ser a través de la invaginación del pelo radical o a través de suturas en la epidermis que se le denomina crack entry y distintos mecanismos de intercambio de comunicación química entre la planta y estos microorganismos en el caso extremo en el caso de que se introduce una leguminosa en un ambiente que es exótico y los risobios específicos no se encuentran encontramos casos como el ejemplo que estoy mostrando acá en la foto respecto de la soja bien para pasar de lleno al tema ¿cómo agregamos valor a la simbiosis risoide-leuminosa? evidentemente tenemos dos opciones desde el mejoramiento vegetal y también desde el punto de vista del micro simbionte a través de la selección de cepas ¿y qué tenemos que considerar en la selección de cepas? la capacidad de infección o sea la capacidad de generar nódulos en las plantas y eso tiene que nodular en toda la población digamos de la especie objetivo después y lo más importante es la capacidad de fijar nitrógeno en simbiosis pero no solamente eso nosotros también buscamos la capacidad para multiplicarse en caldos tener competitividad es decir que ocupe la mayor cantidad de sitios de infección que propone la planta y también la estabilidad genética en la conservación y en la multiplicación en los caldos después seguimos con lo que sería la eficiencia simbiótica nosotros vemos que no todas las cepas se comportan de la misma manera y después ya en campo nosotros lo que vemos es la habilidad de migración a los sitios de infección la habilidad para colonizar el suelo de la rizosfera y habilidad para sobrevivir en condiciones de calor o sea condiciones adversas bien y el segundo paso es colocar al microorganismo en una formulación que se la denomina inoculante que es el carrier es el vehículo para trasladar los beneficios que nosotros vemos en el laboratorio al campo y posteriormente la técnica de inoculación más apropiada para generar los beneficios productivos bien acá es un ejemplo en el caso de la vicia por ejemplo la vicia inoculada es la barra completa rellena y la vicia no inoculada es la barra sin rellenar bien más allá de que digamos esto es lo que nosotros estas diferencias es lo que nosotros logramos en la mejora en la producción cuando nosotros seleccionamos una cepa eficiente o con eficiencia simbiótica porque en este caso la vicia sin inoculada no es que no había risobios en el suelo que si hay risobios nativos y que son capaces de no dudar y fijar nitrógeno lo que nosotros hacemos es mejorar y otro ejemplo es la de la producción de materia de seca de alfalfa que también cuando probamos distintas cepas vemos el comportamiento en producción o sea la eficiencia simbiótica se traduce en mayor producción de biomasa estos son los dos ejemplos que voy a mostrar y como para finalizar algunas consideraciones que la simbiosis risobio-legomenosa es un aliado en el mejoramiento de las forrajeras seleccionar las mejores estirpes de risobios incrementa la calidad de nitrógeno atmosférico absorbido por el cultivo y utilizar inoculantes de calidad con técnicas apropiadas de inoculación son claves para mejorar la producción forrajera bueno con esto finalizo y acá queda mi contacto muchas gracias muchas gracias por su trabajo doctor ingeniero Carlos Piccinetti vamos a pasar entonces al video poster número 2 de este módulo su título es mejoramiento genético de Piptocatium napostaense para su reintroducción en áreas degradadas es autor de este video poster el ingeniero agrónomo Master of Science Fernando Portaciota Fernando es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de La Pampa y magister en ciencias agrarias de la Universidad Nacional del Sur es investigador de INTA en la estación experimental Anguil vamos a ver su trabajo el título de la línea es mejoramiento genético de Piptocatium napostaense para su reintroducción en áreas degradadas y pertenece al módulo semiárida del proyecto la especie es una gramínea nativa perenne de ciclo otoño-invierno-primaveral de importancia para la actividad ganadera de la región central del país con énfasis en la región del espinal la evaluación de la especie comenzó con la colecta de germoplasma se realizaron colectas masales de siete poblaciones que presentaron una distribución geográfica de 500 kilómetros en dirección noroeste sudeste las poblaciones se caracterizaron a través de diferentes descriptores morfológicos a lo largo de tres años consecutivos con esta caracterización inicial se seleccionaron genotipos superiores que se destacaron en cuanto a la biomasa aérea producida y la cantidad de semilla producida a lo largo de seis estaciones de crecimiento se realizó la evaluación de los genotipos con énfasis en el tamaño de semilla obteniéndose un material uniforme que pretende ser registrado además se realizaron experiencias relacionadas con el manejo de la especie a nivel de cultivo donde se realizaron ensayos tendientes a conocer la ventana óptima de germinación de la especie e información relacionada con la producción de semilla en relación a la respuesta a la fertilización nitrogenada dentro de las experiencias de reintroducción se efectuaron diferentes siembras simulando restauración a fin de conocer la dinámica de vegetación de la especie en diferentes condiciones del bosque como podemos observar en el año 2021 las imágenes presentan diferentes estados fisonómicos del bosque en diferentes departamentos de la provincia finalmente con relación a la tecnología de semillas a través de diferentes subsidios se realizó el desarrollo de dos prototipos para la cosecha y el posterior acondicionamiento de la semilla debido a que las estructuras que presentan los frutos dificultan su siembra con las sembradoras presentes en el mercado quisiera despedirme agradeciendo la convocatoria a participar y les dejo el contacto para cualquier duda que tengan muchas gracias por este trabajo ingeniero Fernando Portaciota vamos a ver a continuación el tercer videopóster de este módulo su título es caracterización evaluación e inscripción de variedad de pastos llorón eragrostis cúrgula es autor de este videopóster el ingeniero agrónomo master of science Gabriel Blain Gabriel es ingeniero agrónomo magíster en producción vegetal de la facultad de ciencias agrarias en Balcarce de la universidad nacional de mar del plata es investigador de INTA y desarrolla su carrera profesional en el área de ecofisiología y mejoramiento de especies forrajeras lo vemos por favor hola a todos soy Gabriel Blain investigador de la estación experimental Intanguil ingeniero agrónomo Guillermo Covas y el tema que me toca presentar hoy se titula caracterización evaluación inscripción de la variedad de pasto llorón eragrostis cúrgula S. La característica de la especie o sea del pasto llorón es que posee alta tolerancia al frío y a heladas seguridad de producción en años conseguía precipitaciones que van de 300 a 800 milímetros es una especie apta para suelos francos y franco arenosos incluso suelos arenosos y de muy baja fertilidad se utiliza también para la fijación de médanos tiene facilidad de implantación facilidad para cosechar proporciona forraje temprano en la primavera es de alta permanencia en los potreros casi indefinidamente si se lo maneja bien y es una pastura de bajo costo relativo ahora bien la limitante de la especie es que posee baja calidad nutritiva del forraje particularmente en invierno que varía entre un 2 a un 3% de proteína bruta de la materia exíquica como solución a esto la estación experimental Intanguil seleccionó una variedad de tipo conferta que vamos a llamar cultivar don walter cuyo contenido de proteína bruta en invierno es de alrededor del 5% es superior según Cobas y Carne en 1985 las acciones llevadas a cabo para la inscripción de la variedad tipo conferta fueron las siguientes se multiplicó en macetas a partir de semillas se realizó un ensayo comparativo de rendimiento donde se evaluó la producción en comparación con otras 10 variedades de pasto llorón se realizó una caracterización mediante caracteres de panoja de semillas de láminas vainas altura de planta y porte además de realizarse evaluaciones de producción de forraje producción de semillas rebrote luego del corte calidad de forraje y también se estableció una parcela de multiplicación para producción de semillas ahora ven que caracteres morfologios evaluaron tipo de planta tipo de tallo forma de hoja forma de panoja gluma color de lepa largo y ancho de glumas altura promedio de las cañas floríferas color de semillas y peso de semillas ciclos de floración temprana muy temprana tardía muy muy tardía comportamiento plagas y enfermedades y se realizaron el ensayo en parcelas con un mínimo de 200 plagas ahora los resultados obtenidos en cuanto a producción de forraje por año acumulado total de 3 años expresados en kilogramos de materia cica por hectárea nos permiten ver que el cultivar don Walter variedad tipo conferta tuvo un rendimiento de 13.000 kilos que estuvo alrededor del promedio de rendimiento de materia seca tanto por año como acumulado de los 3 años de las restantes variedades de pasto churrono ahora en cuanto a los resultados de altura de panoja y altura del tostel o altura de la canopia del cultivo podemos decir que el cultivar don Walter o variedad tipo conferta tuvo dichas variables similares a los restantes cultivares evaluados una altura del tostel de 30 centímetros y una altura de panoja de alrededor de los 90 centímetros respecto al ancho y longitud de hoja podemos decir que el cultivar don Walter tuvo el ancho de hoja más estrecho de 0.31 milímetros de ancho que si bien no se diferenció de los primeros cultivares don Juan tanganique y morpa si se diferenció de los restantes de armel don Carlos híbrido de Boy don Pablo don Arturo y don Eduardo en cuanto a la longitud de hoja medida en centímetros don Walter no se diferenció de los restantes cultivares evaluados como conclusión de perspectiva podemos decir que la variedad de tipo conferta mostró una producción de forraje de semillas semejante a las demás variedades de pasto llorón del mercado respecto a la calidad nutritiva del forraje que es lo que nos compete y lo que nos interesa se poseen las muestras pendientes a ser evaluados luego de monedas y leídas a través del NIES principalmente para obtener en primer lugar un porcentaje de proteína bruta como también después la fibra detergente neutra la fibra detergente ácida y la digestibilidad de materia seca finalmente queremos inscribir dicha variedad en el INASE y en el registro nacional de cultivares y como dije ya antes tenemos una parcela de multiplicación de 10 metros por 50 metros para producción de semillas muchas gracias muchísimas gracias ingeniero Gabriel por tu trabajo damos así por concluida las disertaciones de este módulo los felicitamos y agradecemos y vamos al sector de preguntas para lo cual también contamos con el coordinador del módulo con Juan Pablo así que levanten la mano por favor y esperen a que yo les lleve el micrófono así escuchamos también la pregunta muchas gracias adelante gracias una pregunta para Carlos hace un par de años se publicó una información que decía que la cepa más utilizada para inocular alfalfa a través de los años de selección por mayor eficiencia había sufrido una delección y había perdido el cassette de genes para la denitrificación completa con lo cual estaría emitiendo al ambiente una cantidad de óxido nitroso que tendría unas consecuencias importantes para gases de efecto invernadero la pregunta es esto se ha confirmado y si se confirmó no debería ser tenido en cuenta cuando vos mencionaste todos los pasos de la evaluación de todas esas cepas como para empezar es un estudio que hizo el instituto de genética eso no no les sabría contestar con precisión si en el camino de la evolución perdió esa capacidad de denitrificación completa lo que sí sé es que las cepas actuales que el INTA recomienda para la formulación de inoculantes son dos actualmente sin embargo hay una de ellas es la que como mostré en la última filmina es que la B399 se está comportando bien el tema de elegir dos cepas y en el caso de las forrajeras en muchas leguminas y en las forrajeras en particular hay interacción significativa o sea quiere decir que las cepas no se comportan de la misma manera con un cultivar respecto de otro entonces para cubrir esa brecha se utiliza más de una cepa normalmente los inoculantes de alfalfa están conformados por dos cepas pero bueno generalmente se busca una cepa que sea que sea capaz de infectar en todos los cultivos y sea eficiente en todos los cultivos la interacción significativa más allá de que o sea una cepa se comporta de manera distinta con un cultivador que otro no solamente en el perfil de la anulación sino en su eficiencia simbiótica ahora poniendo en contexto productivo la verdad que desconozco cuánto es la emisión o sea cuál es la cantidad de emisión generada por la cepa puesta por el inoculante digamos yo hice mi trabajo de tesis en emisiones de oxido nitroso en cultivos de eso en secuencias de cultivos y por lo que pude ver tenemos que tener en contexto no solamente un cultivo o una cepa o un inoculante sino también el contexto productivo si hay rotación si se usa todo el nitrógeno que genera la planta si hay un pastoreo ese nitrógeno residual que hay en el suelo ¿es tomado por la cepa que uno puso en el inoculante o es el microbioma que rodea al suelo? bueno esos son todos los interrogantes que se generan y bueno uno puede generar una ayudita colocando una cepa en un inoculante enfocado no solamente a tener mayor eficiencia simbiótica sino también a generar menores emisiones de oxido nitroso pero hay que cuantificarlo porque si en una hectárea emite un kilo más de oxido nitroso y no sé pasa desapercibido no sé si contesto la pregunta pero la idea es poner en contexto cuando se habla de un inoculante una cepa que denitrifica o tiene cooptado o sea no tiene el complejo de genes para generar la denitrificación completa que está muy distribuido en los microorganismos del suelo sí qué tal acá para Carlos también te hago una consulta Carlos vos mencionabas que lo inoculaste a vicia con dos métodos por líquido y con pulverización era si comparaste ambos y cuál te dio más resultado y si hiciste un seguimiento en la estabilidad de la cepa en el suelo para hacer recuentos o cómo fuiste cuantificando que efectivamente el risobio que inoculaste seguía estando en el suelo dos cosas no probé por lo menos de las todos las todos perdón normalmente no probé en mi caso no probé digamos distintos tipos de inoculación para la vicia sí sé que se hicieron algunas pruebas a nivel productor que inoculaban la semilla y la voleaban con avión quedaba en superficie y bueno después tenía problemas de nodulación y obvio está digamos expuesta a las inclemencias climáticas pero bueno eso no no se no se profundizó porque podían trabajarse con protectores solares bueno un montón de cosas que se pudieran mejorar por otro lado la otra pregunta era si eso estuve trabajando y primer punto los risobium risobium leguminosarum variedad simbiótica viciae es capaz de nodular arveja vicia lenteja y algunas habas entonces en nuestro suelo naturalmente hay risobios nodulantes de vicia cuando uno introduce con el inoculante la cepa más eficiente y con la intención de que ocupe la mayor cantidad de sitios hay como una digamos una explosión de población cuando está el cultivo presente y después disminuye rápidamente a niveles perceptibles o a niveles naturales después de que se cosecha el cultivo o termina el ciclo eso es lo que pude ver en algunas evaluaciones que hice risobios específicos así que bueno esa es la respuesta que te puedo dar hola mi pregunta es para Juan Pablo acá por San Juan lo digo bien orichis si era más una curiosidad porque desconozco la especie es nativa ¿cierto? no es nativa no, no, no es exótica y bueno en función de eso preguntarte qué ventaja les ven ustedes de su experiencia con respecto a las leguminosas perennes que existen hoy difundidas en la Argentina y de acuerdo a su adaptación en qué ambiente podríamos llevarla o adaptarse en función de sus características biológicas agronómicas bien nosotros la buscamos para ambientes semiáridos áridos tolera muy bien en jardines de introducción en Patagones los veranos queda totalmente seca como en receso y después rebrota o sea que sería lo que siempre buscamos nosotros en nuestro ambiente semiárido árido depende como venga sería tratar de un recurso leguminosa perenne siempre estamos con anuales y esto sería la posibilidad de establecer en esos ambientes eso es una de las ventajas y la otra de las ventajas la calidad y el comportamiento que tiene cuando el animal la pastorea capaz que también incluso en otros ambientes de mejor productividad intersiembras o mezclas con alfalfa o probar esas variantes creo que ahí podría ser el dicho bueno felicitaciones muy buenas todas las presentaciones me encantaron mis preguntas van para las nativas obviamente y porque bueno nuestra gran digamos nuestro gran desafío en Patagonia es llegar a algún día a inscribir algún cultivar y veo que en algunas de las especies están avanzados Fernando presentaste y la pregunta es cómo lo hicieron o sea cómo básicamente cómo lograste de toda esa variabilidad llegar a elegir uno y si ese que eligieron es para algún tipo de ambiente si piensan elegir otros para otros ambientes cómo manejan de toda la variabilidad que yo evalué no me quedé con una solo sino que hice como un corte y decir bueno me quedo con el conjunto de esto que es las características que yo buscaba digamos que me den relativamente mucha cantidad de semilla pero que eso no vaya en detrimento de la producción de biomasa entonces como que dice la presión de selección por esas dos características después la descripción digamos y la caracterización de las poblaciones fue en general para todas pero yo como que di un corte con una presión de selección ¿y tenés algunos otros criterios que digamos quieras elegir entre el resto del material que tenés para decir no sé en vez de producción de semillas es decir bueno tolerancia a algún tipo de estrés y te fuiste con tenés otro material o no no porque en general digamos lo que yo he visto para la pampa es que el comportamiento que tiene es en las mismas características ambientales gráficas y ambiental entonces hacer una selección así por por anegamiento por salinidad es como que donde hay salinidad no está la especie es como que por eso me centré en esas dos en producción de semillas y de biomasa no sé Claudia vos que has visto pero yo no la han visto en ambientes salinos es decir bueno lo mismo que sí haciendo evaluaciones de germinación en salinidad no ya la mínima agregada salinidad ya no germina es así después sí hay variabilidad entre las poblaciones o adentro digamos genotipos dentro de las poblaciones que se diferencian algunos tienen mejor comportamiento en germinación y demás pero siempre digamos con potencianes osmóticos de cero gracias mi pregunta es al panel al panel digamos al módulo semiárido y tal vez vos Juan Pablo tengas que agarrar el guante con respecto a la historia que hay en la Pampa San Luis más en evaluación digamos de leguminosas nativas introducidas que hay alguna línea de trabajo en este momento que se mantenga estoy pensando en todo lo que fue en algún momento muy fuerte en Villa Mercedes por ejemplo en evaluación de leguminosas incluso con la facultad hay algo que se mantenga que esté vinculado a evaluación más que a mejoramiento con este proyecto sí yo también he visto las publicaciones digamos de adesmia por ejemplo y otras especies lo que ahí me parece que que falló un poco fue la difusión a nivel de campo y yo desconozco por ahí vos Claudia que en San Luis si hay colecciones o material de ese tipo de leguminosas se estuvo trabajando mucho en onobrichis que era exótica y se dejó después también en intersiembras con poasias con leguminosas pero muy poco desarrollado lo que es leguminosas después bueno está hay otras especies en estudio que bueno la sigue Alejandro Particari que ya bueno ya te vas a las especies nativas leguminosas pero en lo que es nodulación cuando se hacían los cortes tenían poca fijación de nitrógeno eso es lo que me tocó analizar en onobrichis la exótica es decir se hicieron parcelas experimentales dentro de la estación experimental pero el problema era que no estaban fijando nitrógeno en los tipos de suelos medanosos nuestros eso fue uno de los primeros resultados y después esa investigación la seguía Manuel Martínez en lo que era condición de parcela experimental ahora ya está a cargo de otros investigadores que están trabajando en esa especie en otras condiciones si esto por ahí una opinión personal en lo que es leguminosas alesmia y otras especies que se ha trabajado para mí ha fallado el tema después de la difusión a nivel de un campo de producción digamos ¿por qué? porque tiene todos los atributos por más que uno haga un esfuerzo de domesticación de falta de domesticación como sabemos de licencia de semillas bajo rendimiento de semillas etcétera que llevarlo después a nivel de establecimiento en un campo se ha discontinuado por eso nosotros hacemos dos diferencias bien claras primero vemos la capacidad de producción de semillas y hacemos un cociente que es por cada hectárea que uno siembra cuántas se puede sembrar o sea por una hectárea de semillas que se pueda sembrar 20 pasturas si eso es menor nosotros lo que tratamos de hacer es la difusión con modelos demográficos que es lo que está estudiando Matías con rinchosa cena por ejemplo entonces la idea no es establecimiento cultivo general como nosotros conocemos tradicionalmente la sembradora y todo el lote sino establecer islas verdes islas proteicas y leuminosas y con un manejo conociendo la demografía y el mecanismo de dispersión tratar de que eso se vaya expandiendo en los pastizales naturales eso es el enfoque que nosotros estamos tratando con el tema de rinchosa por ejemplo y que lo hicimos con vicia villosa para nuestros ambientes pero sin duda hay porque me han mandado fotos de adesmia y eso que les llama la atención por el crecimiento que sería una cuestión de continuar o tratar de recopilar esa información que pueda haber en otras experimentales como para darle digamos un empuje de nuevo bueno muchas gracias por las presentaciones muy bueno esta pregunta va para para Gabriel Gabriel vos mencionaste que en Pasto Llorón están inscribiendo variedades en qué instancia están y también bueno si hay una contraparte con la que estén trabajando con la que estén tratando en principio nos falta el punto más importante que es determinar si efectivamente tiene una calidad superior en cuanto a proteína bruta no llegamos a hacerlo a eso todavía así que tenemos ya completamos la mayoría de los descriptores para tratar de escribir hablamos con gente del INASE ya nos pasó las planillas para completar y todo no estamos trabajando con nadie por el momento así que estamos bueno tratando de multiplicar la semilla tener ya como dije tenemos la parcela de multiplicación así que la idea es ya te digo terminar con este punto de calidad nutritiva que es lo más importante y bueno y comprobar efectivamente que es diferente en cuanto a ese aspecto con respecto a las otras variedades que están en el mercado gracias de nada pregunta por ahí hay un comentario en el tema de honorichis y inoculación acá está Carlos haciendo con su separio digamos tratando de mejorar ese tema que comentó Claudia o sea que en ese tema estamos articulando y tratando de ver a ver si podemos lograr algún inoculante sé que hay algunas empresas privadas que tienen un inoculante para la especie pero bueno tratando de hacer un desarrollo de INTA en el tema de separios de Arrizobium y demás todo lo que Limiza tenía y lo mencionaron a Alejandro Particari en qué está todo eso digamos seguimos teniendo como INTA bancos de poblaciones de Arrizobium sigue estando en el I Misa lo estás tomando vos Alejandro lo mantuvo en Merlo cómo está eso en este momento en nuestra institución bueno desde que Alejandro se trasladó a San Luis yo no quedé a cargo del separio de colección igualmente la curadora está hace los trabajos de mantenimiento y lo que sí yo hago cada tanto es probar algunos risobios que están recomendados para distintos cultivares digamos llámese Trifolium Resupinatum estamos probando con Onobrichis que hay cepas que son que fueron de ceparios internacionales introducidas para inocular Onobrichis digamos se trata de mantener con con pocas manos y pocos fondos pero bueno se mantiene está en pie y bueno estamos siempre tratando de mantenerlo lo mejor posible está conformando forma parte de la red de recursos genéticos de INTA eso como que lo formaliza también está inscripto en la red internacional de colecciones de microorganismos y lo que estamos haciendo últimamente lo que empezamos a hacer en los distintos ceparios porque no solamente es de risobios que hay entre 1500 y 2000 cepas sino que se está haciendo la regularización de las colectas lo que pasa que la historia de esa colección empieza en Santa Fe en los años 39 del siglo pasado y bueno pasó por distintas instancias hasta que fue tomado por el IMISA no me acuerdo bien el año pero una vez que se creó el CENIA en el centro de investigaciones ahí digamos tomó la posta el instituto de microbiología en ese momento y ahora el IMISA que incluye no solamente microbiología zoología agrícola el cepario se mantiene se trata de estar a la altura de las circunstancias se siguen recomendando cepas lo que sí hoy por hoy con el con la adopción por parte de Argentina al protocolo de Nagoya que tiene rango constitucional tenemos al menos por ahora algunas limitaciones para trabajar con risobios nativos no tenemos restricciones con risobios de colecciones internacionales por lo pronto estamos regularizándolas a esas colectas colectas que en muchos casos se hicieron en los 50 en los 60 en los 70 y la última oleada digamos de colectas fue en el año 2000 mediados de los 2000 2005 hasta 2010 así que bueno estamos tratando de organizarlo de mantenerlo lo mejor posible un comentario porque escucho en las disertaciones anteriores y en esta sobre el tema de calidad y tanto en nativas como en cultivadas y por ahí veo que es un parámetro muy dependiente del momento fenológico de las especies y como recomendación por ahí tener en cuenta eso para los muestreos en el cual se determina calidad porque hay variables morfogenéticas y estructurales que como largo de hoja ancho o más largo de hoja que influye mucho sobre la calidad nutritiva del material en estos ensayos digamos están viendo el tema de manejo que es otro aspecto que hace variar la calidad estamos viendo mucho eso en manejos a distintos grados días por supuesto lo sabemos menos grados día o más grados día de crecimiento la calidad cambia mucho y es un parámetro también que varía con esos dos aspectos lo tienen en cuenta eso al momento de analizar o en relación a un ecofisiólogo o que esté manejando esos parámetros como para definir momentos oportunos para determinar calidad ¿no? Hola ¿qué tal? en mi caso bueno una de las cuestiones de por qué no tenemos calidad nutritiva todavía es que nos dimos cuenta de ese aspecto y el año pasado ya tenemos un ciclo entero analizado cortando cada 350 y 400 grados días para ver ese aspecto nos faltaría repetir este año un año más para tener más seguridad en cuanto al dato eso en el caso de Pasto Yerón si en nuestro caso también tenemos muestras que vamos colectando guardando lo que pasa que en lo que estamos mejorando es que estamos con otros atributos enfocados más y hacemos un análisis de calidad general pero en la medida que nosotros vayamos avanzando y vayamos afinando lo que es el programa de mejoramiento vamos a tener que responder ese tipo de demanda bueno felicitamos entonces a este último módulo les brindamos un fuerte aplauso por la tarea excelente que han realizado gracias gracias